qué tal buenos días el día de hoy vamos a subirnos aquí a esta torre que tenemos aquí en esta en esta colina este cerrito para desmontar lo que es una antena live in m5 segunda generación el motivo del desmonte es porque ya no la vamos a utilizar ya que hace unos días cambiamos sustituimos esa antena por una antena más pequeña una tepelin 210 conectada a una altai c1n la frecuencia que utiliza esta de 2.4 y la que vamos a desmontar pues es la live in m5 segunda generación frecuencia de 5 gigahertz entonces pues vamos a ir a desmontarla y bueno vamos a empezar a subirnos las pequeñas rocas que hay por acá con cuidado perfecto ya estamos llegando ya a este lugar les voy a comentar y bueno también vamos a observar de cómo está conformado los enlaces punto multipunto de las antenas que también tenemos instalada a 2.4 vale bien aquí como pueden observar es un pequeño pueblito bueno aquí le dicen ejido ejido Lázaro Cárdenas y bueno ahí donde estamos observando donde está el árbol el árbol y la palmera pues ahí tenemos instalado una antena CP210 de tepelin que más allá tenemos otra dos y otras dos allá y también tenemos una una más en esa casa vale entonces vamos a continuar subiendo esta colina no está muy alto pero pues nos falta hacer un poco de ejercicio más para estar en en forma vale aquí vemos un caballito y por aquí estamos llegando a la torre aquí está la torre donde tenemos instalados las antenas esta la más alta es la de nosotros y la que está ahí arriba del techo es la de otro compañero entonces vamos a desmontar esa segunda antena de arriba hacia abajo vamos a desmontarla la que está apuntando la tercera de arriba hacia abajo está apuntando hacia allá está recibiendo una señal y la otra que aparece un poquito más abajo es la Altai C1N que está conectado como punto multipunto a 2.4 GHz y esa caja que vemos ahí pues es donde están las conexiones vale es una torre de 21 metros y bueno vamos a proceder entonces a subir y a desmontar vale entonces en un momento más regresamos bien vamos a subir seguimos subiendo con cuidado ya que encontramos las retenidas ahí vamos ahí vamos ahí vamos un poquito más y llegamos un poquito más un poquito más perfecto ya estamos aquí vamos a proceder a anclarnos para asegurarnos bien ahí estamos perfecto vamos a proceder entonces a desmontar nuestra antena bien les explico nuevamente pues esta antena la que utilizamos para mandarle la señal a esa casa solamente con esta antena ya que no contamos con una antena de 2.4 para conectarnos y pues aquí como les comentaba estamos dando servicio con el Altai C1N a esa casa que vemos ahí ahí está y también en esa dirección estamos dando servicio a dos antenas dos aquí y una más allá sale entonces las distancias son entre 100 200 metros estos que están cercas y entre 600 y 800 metros a los que están más retirados y también estamos dando servicio de internet con la antena que tenemos más arriba que tenemos hasta allá arriba estamos dando servicio en internet a esa dirección a esa dirección a 7.5 kilómetros vale bien vamos a proceder a quitar esta antena y tenemos un detalle más aquí que no tenemos un desarmador de plano pues vamos a desmontar primero la antena ahí la tenemos perfecto amigos vamos a sujetarla ahora a nuestro arnés para así poder bajar con ella con cuidado con cuidado y bueno hay aquí el detalle donde donde este esta base pues tenemos que ver como desmontarla y vamos a ver si conseguimos algo algún fierro que nos pueda ayudar en eso vale entonces vamos a proceder a bajarnos y buscar algo que nos ayude bien vamos abajo bien bien Altai Altai C1N es la que tenemos colocada como punto multipunto vamos a mostrarle para que ustedes vean que es la Altai aquí está aquí la tenemos esta es la Altai Altai C1N frecuencia 2.4 es la que estamos tenemos instalada como sectorial para dar servicio a lo que es en esa dirección y bueno vale seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando y vamos a llegar a donde tenemos colocada la alimentación y los poes de cada antena aquí está y bueno pues también necesitamos algo para abrir esta caja y poder quitar los el poe no de de la antena que desmontamos perfecto bien pues vamos a proceder a buscar algo para desmontarla y ahorita regresamos bien vamos a proceder a abrir este con un con un cuchillo o con un pedazo de machete que encontramos por acá ya que no tenemos la llave bueno vamos a ver cuidadosamente ya que la última vez encontramos algo por acá perfecto ahí está el panal que habíamos visto la vez pasada que nos estaba estorbando perfecto pues bien ya tenemos aquí los poes todo queda normal y bueno además me puedo llevar por aquí que no esté utilizando ese es el poe del Altai C1N y vamos a dejarlos funcionando perfecto lo está olvidando cerrar la caja esta millave poderosa ¿no? no 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 para ir Bien, pues seguimos, 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 y ahí llegamos. Perfecto, hay que sujetarse bien, ya que, al estar arriba, en las alturas es muy peligroso. Perfecto, vamos a proceder a quitar nuestro desarmador estrella. Bien, ¿dónde estás? Nuestro desarmador, perfecto. Ahí lo tenemos. Ya está dando vueltas. Perfectísimo. Ahí vamos, ahí vamos. Disculpen amigos, si en dado caso que el video se corte, pues ya estamos prácticamente quedándonos sin batería, ¿vale? Si este video ya no se grabó, pues ya. Ahora sí que, pues nos despedimos hasta aquí. Espero les haya gustado este pequeño video de cómo desmontar una antena con el desarmador maestro. Ya que no contamos con un desarmador plano, ¿vale? Y bueno, pues ahora sí que, pues hay que buscar los medios de fortunas para poder hacer este, el desmonte. Y bueno, no veníamos preparados realmente para desmontarlo. Bueno, nada más que, pues se me ocurrió desmontar la antena y sin herramientas, ¿vale? Entonces, mis queridos amigos, nos vemos en un próximo video en su canal de servicio técnico en CCTV. No duden, no duden en suscribirse. No duden en suscribirse y compartir este video por las redes sociales. Contáctenos, contáctenos por medio de el WhatsApp que tenemos por aquí en la descripción del video. Y bueno, chau chau. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.